Muy buenas noches para todos nuevamente. Bueno, acá Gus Luciani que les habla. Vamos a hablar un poco del mercado local. Antes que nada les quería mostrar la corrección que hubo del CCN de la última rueda, así que no se asusten quienes estén comprados en acciones y se dar o hayan visto que algunas cosas no subieron tanto en pesos como deberían. Es simplemente por la corrección del CCN. El dólar MEP también achicó un poquito con el acuerdo de deudas, ya vamos a ver los bonos que han hecho. Así que simplemente eso. Tuvimos una pequeña corrección del dólar, que obviamente sabemos que de largo plazo el dólar en Argentina siempre es alcista. La demanda siempre va a estar, ya sea por cobertura y mientras sigan estas políticas de poco incentivo a la exportación también. Pero bueno, 2.20 a priori pareció una resistencia de corto plazo para el dólar MEP y enseguida empezó a comprimir. Con respecto a los bonos, ya hace varias semanas donde veníamos diciendo de que no tenía mucho sentido estar posicionado en bonos en pesos o dólar billete o bonos hard dólar. Si había acuerdo con el FMI, los bonos hard dólar iban a volar y de hecho eso ocurrió. Tenemos subas del 10% en algunos bonos del 7,54, 9,23, 7,22 el al 30. Subas muy fuertes en bonos, por eso prácticamente no tenía sentido estar posicionado acá. Era estar en hard dólar, dólar billete, porque si se daba una mala noticia, el dólar realmente iba a acelerar al alza y esto por más que no baje en pesos, se iba a ver bastante licuado. Y si teníamos rally y una buena noticia y si los bonos en dólares se iban a volar y es lo que ocurrió. Así que considero que la oportunidad sigue estando acá en lo que es bonos en dólares, los chicos lo saben bien y me parece que el rebote todavía no termina. Vamos a seguir teniendo ruedas verdes en los bonos en dólares la próxima semana celebrando el tema del acuerdo del FMI. Veremos si eso viene acompañado de una aceleración o no del dólar oficial, del crawling peak. Pero a mí me parece que más que nada el ajuste que podemos llegar a tener va a venir por otro lado, que es por el lado de los servicios y vamos a ver algunas empresas del rubro. Vamos a pasar a ver el Merval, Merval en dólares, creo yo que irá por los 420 seguro esta zona. Vamos a ver si la puede romper, si rompe los 420 seguro vayamos por los 455. Zona muy fuerte de resistencia, la cual ya testió varias veces y no pudo romper el año pasado. Si esta vez lo logra podemos llegar a decir que, y sí, esta vez podríamos ir por los 700, 800 dólares. Acompariado de la noticia del FMI y no, bueno, el RSI rompiendo los 50 puntos, el estocástico también queriendo pegar la vuelta. Muy buen cierre del Merval en dólares, pero mejor aún de los ADR. El CDR, el ADR de Galicia, cerró arriba de la EMA de 200 máximo del día. Se volvió a meter adentro de la figura que teníamos planteada, así que el recorrido al alza por lo menos hasta los 10,60 parece que se va a dar. Creo yo que vamos a tener continuidad alcista, aparte el volumen es más interesante, los indicadores tienen recorrido también, así que buen cierre de Galicia. Esto realmente invita a estar comprado, aunque hay algunos bancos que están bastante más atrasados, como por ejemplo Banco Macro. Banco Macro está bastante más atrasada que Galicia y que Francés. El recorrido que tiene hasta los máximos, desde que hubo cambios de signo político, es bastante más alto, desde los 13 dólares hasta los 18, cuando Galicia sabemos que tiene un techo muy fuerte en la zona de 12 dólares, acá el recorrido es bastante más alto. Entonces todo invita a decir, bueno, si tengo que elegir un banco argentino, porque creo que va a haber un rally de acciones argentinas, en especial del sector bancario, que siempre fueron los grandes tenedores de deuda y macro, como que invita a ser el elegido. Por otro lado, nos pasamos al sector energético, YPF, cerrando contra la media de 100, vamos a ver qué tan importante es la media de 100 en YPF, en las últimas ruedas, cómo se vino comportando, piso de resistencia más de una vez, acá en esta zona, en esta zona, acá tampoco pudo romper, y otra vez vino a buscar la media de 100. Si rompe la media de 100, creo yo que vamos a tener el campo al descubierto prácticamente para ir a la zona de 5 dólares, 5.20. Así que bueno, eso tenemos en YPF, la local, perdón, en el ADR YPF local, que es una que yo miro bastante, reconoció bien la zona de la EMA de 200, que acá la acabo, la saqué, la vamos a volver a poner, reconoció muy bien la EMA de 200 en la zona de 820 y salió con fuerza, pero bueno, tenemos una clara resistencia acá, que coincide con máximos anteriores, acá lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor, desde junio del 2021, acá también lo retestió varias veces y no lo pude romper, y volvió a esta zona, no creo yo que si rompemos acá, seguramente vayamos por los 1.060, 1.070 pesos como próximo objetivo, pero esperemos que sea por ayuda y suba del ADR y no por suba del CCR, que también empuja y bastante a lo que es la acción local en pesos. Vemos esto, está en clara tendencia alcista, cuando vemos esto, nada que ver, pero bueno, lo estamos midiendo en moneda dura y el otro está en pesos, ahí está la gran diferencia, Pampa, energía, también muy buen cierre, no tanto como de las otras, pero está en una buena zona, tiene recorrido también, sería ideal un retesteo de la EMA de 21 para ir en primera medida a buscar los 21 dólares y después, bueno, si lo rompes ya me parece, podemos ir por los 24 o 25 dólares en el mediano plazo. Y Pampa, energía, muy bullish, muy fuerte, de lo mejor de Archie en el último tiempo, no fue de las que mejor performance tuvo en la última rueda, pero realmente viene muy muy bien. Otra del sector energético, argentino, vista, oil and gas, también muy fuerte, muy bullish, creo yo que pronto vamos a ir por la zona de 8 dólares, tenemos que romper acá, no sé, con 99, 5,95, pero realmente está bastante alcista en semanal, tenemos acá una resistencia muy linda en en 8,64 y por qué no ir nuevamente por los máximos, ¿no? De la IPO, ¿no? Así que, que bueno, miren el recorrido que ha tenido desde los mínimos de octubre de 2 dólares a 6,25, es realmente no parece un activo argentino, 212% en dólares, muy fuerte vista, oil and gas también, ¿sí? Transener, otra del sector energético que me gusta, que puede andar bien, en semanal, fíjense cómo respetó esta zona, en diario la EMA de 200 fue soporte, salió, acá frenó en la EMA de 21, me parece que podemos llegar acá a tener un throwback a la zona de 49,40 y va a ser oportunidad de compra y obviamente esto volverá nuevamente a máximos en pesos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy, muy buena semana para todos y seguimos en contacto. Abrazo.